Me baila guapa a la seca, todo el mundo en patria en la discoteca Me baila guapa a la seca, todo el mundo en patria en la discoteca Me baila guapa a la seca, todo el mundo en patria en la discoteca Me baila guapa a la seca, todo el mundo en patria